Música Imagina que hay un bebé que tiene la senda peatonal Bueno, me paro, doy una vuelta carnero en medio de la calle con los sábados a punto de avisarme agarro al bebé, sigo con la vuelta carnero y termino en la otra esquina y ahí estaba la madre del bebé y la madre estaba llorando y estaba agradecida cuando le di al nene, le decía gracias, usted quiere y bueno, yo le di al bebé y yo pensé cómo puedo agradecerle yo le decía no es nada, es otro día en el día de mi vida es lo mismo que mala suerte no, 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 no porque la única historieta la única historieta que me presentaste es la de Superman cuando se va al nene al nene que está por ser atropellado dejame un poquito las historietas está haciendo mal, ¿eh? bien, escuchame ya me sorprendí a mí me parece que los de las historietas tienen como ser felices en el patio de mi casa que me dirán que hacen historietas con mi vida ¿qué haces? ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Dame aquí a Rafa! ¡Decime a Rafael! me quiero que van a interpretar la familia sexual ¿sí? ¿qué crees? ¡Ah! bueno siéntese el chico me salvo algo ¿ahí me siento yo? sí, otra vez ¿qué le estabas contando? ¿qué le estabas contando? el domingo ya moré por individuos ¿qué es esto? ¿qué es esto? un anillo que no ha largado ya no se puede hacer pero... ¿por qué en ese dedo? ¿por qué en ese dedo? viste que Julia tiene problemas de la vista se lo compró para el otro día viste media torta para esas cosas che, y... ella sabe que... vamos acá lo que vamos a hacer si bien tenemos una relación muy abierta informal y abierta de distintos cambios y nuevas experiencias no me pareció pertinente informarle acerca de esta en nuestra salida y con que se llegaba a engañarla o a cuarnearla iba a cortarme las pelotas con un punter oxidado en la tupera de moda no... no... hoy necesitamos las pelotas bien salina madre... abuela boludo no... 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 pero si no es nada parece que no es nada parece que no es nada es que... ¡estoy feliz! es que estoy feliz porque... yo nunca podria venir acá y... vos... Julián para mi gozo miede... porque nunca podria debutar con una mujer y vos... me haces a vos por fin estoy... hoy acá... ¿entiendes? no... mirá... nos veníamos... acá... estamos para unirnos para... para unirnos como amigos para ser uno ¿ok? le damos algo para tomar jubito 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 naranja jubito yo quiero... quiero un café... no... no... quiero que... café con plutonio plutonio me hace nada ok... escuchen pirotudo acá... acá... lo que se toma... no se toma nada más que no sea... mi carajo mi carajo mi carajo mi carajo claro... en la marca claro... ¡no! 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 ¿qué pasa? ¿está bien? ¿está bien? ¿está todo bien? sí ¿está bien? bueno... yo les voy a contar... acá te acercas... a la barra... vas con la cabrera... le guiñas un ojo... a mí no me salió ni un ojo... ¿no? te salió... le guiñas un ojo... y le decís... la barra es un carajo... ¡no! 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 bueno... una vez que te lo da... le volvés a guiñar un ojo... y empezás... a revolverlo... ¿por qué hay que revolverlo? porque... se evapola... ah... ¿sí? como te salva... que salva... bueno... entonces... ahí... cuando ya le guiñaste el ojo... te lo manda a fondo blanco... a los ojos... ¡de la boca! bueno... una vez... que te lo tomaste... ya se sonde... pero no, para... falta... lo... lo más importante... sexo... así... así... después de eso... vas con la trabajadora del amor... vas a la habitación... haces lo que una persona... hace... cuando tomas whisky... y... con el sendero... y ahí... ya... salís... y sos un hombre... bueno... más fácil de lo que crees... hombre... mirá... Julián... si te hemos citado de hombre... hombre... bueno... mirá... yo... no sé si sería... un hombre... un hombre... ah... o sea... yo... a veces... me siento como un... un ser distinto a los humanos... no soy agrandado... pero... sería... superior a nada más... como si fueses... de otro planeta... ¿sabes que sí? y... ¡ah! 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 Bueno... después de eso... salís... abonás el tiempo que tuviste... y bueno... yo estuve pensando sobre eso... mirá... hice una gráfica... más o menos... calculando los tiempos... que tardaríamos... pero acá... ¡no! 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 bueno... yo te explico... yo creo que son 10 minutos... más o menos para la entrada... 20 minutos para el coito en sí... 10 minutos... 10 minutos para cambiarse... 10 minutos para cambiarse... ¿cuánto querés? ¡no! 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 Bueno, no te explico... si no te gusta... muy bien... me están haciendo pasar el papelón de mi vida... yo acá soy alitué... ustedes acá dicen Julián... y todas las putas demandan las orejas... yo les noté como me decían esto, ¿no? ¡no! ¡no! no!